y eso muchachos entonces lo primero es vamos a utilizar ese proyecto que ya veníamos creando y vamos a utilizar la base de datos entonces nos venimos por acá al workbench damos database reverse engine lo estoy grabando de nuevo le decimos que mi base de datos se llama y ya él me convierte y me trae la base de datos acá por acá tenemos de esto tenemos de esto les vamos a organizar la base de datos de tal manera de que podamos hacer un sistema de ventas pequeñito y vamos a hacerlo de los roles con mi usuario entonces vamos a ver lo siguiente entonces para crear yo mi sistema de usuarios tengo que tener las siguientes tablas entonces tengo que tener por acá una tabla que llame una tabla que llame rol esa tabla que va a tener un id va a ser autoincrementable y va a tener un nombre listo que otra tabla se imaginan ustedes que necesito yo para manejar un un sistema de permisos una que tenga como los módulos o que le diga en el momento en que estoy estudiando el usuario que este módulo va a poder usar exacto necesito una donde vaya a decir los módulos o páginas como quieran llamarlas cierto como vamos a dar rutas, páginas entonces digamos que le queramos llamar páginas qué va a tener las páginas las páginas tienen un id es autoincrementable tiene el nombre de la página qué más va a tener tiene una url cierto a dónde va a ir tiene un ícono y como hoy en día nosotros trabajamos con desplegables cierto que nosotros le damos al menú y me despliega las opciones entonces para hacer eso hay muchas formas yo lo hago de la siguiente forma yo creo uno que llama padre listo entonces tengo páginas qué tiene páginas nombre, url, ícono y padre ya van a entender para qué es ese padre entonces un usuario tiene un rol cierto un usuario puede tener un rol aquí en mi aplicación es como Sofía Plus y un usuario puede tener muchos roles entonces qué tengo que hacer ahí tengo que hacer una intermedia entre usuarios y roles porque un rol puede tener un rol puede tener muchos usuarios y un usuario puede tener muchos roles como eso sucede entonces hago una tabla intermedia entonces ahora un rol puede tener muchas páginas y una página puede estar en muchos roles qué tengo que hacer ahí una intermedia WordBank me permite hacer una intermedia así pero es con palito directo qué hace ese palito directo hace que estas dos se conviertan en una clave compuesta entonces yo qué hago le hago el palito directo para que me cree esta tabla pero vengo y le digo que no sean primar y qué entonces vea que ya el palito directo se me convierte en palito punteado ¿cierto? cuando yo tengo palito directo es porque es una clave compuesta ¿listo? entonces ya ahí tengo mi modelo relacional pegado a usuario hay personas por ahí que tienen dos tablas de usuario ¿cierto? no voy a mencionar nombres pero entonces ¿qué tienen que hacer? ¿cierto? ya uno se imagina ¿cierto? normal crea para esas personas que tienen dos tablas de usuario ¿qué tienen que hacer? crear una tabla de rol la tabla de páginas y rolhub páginas y esta página de rol la pega a cada tabla de usuario ¿listo? ah bueno entonces si tienen dos tablas de rol tienen que hacer dos tablas de páginas y ya están listos y le dan agradecimiento a la persona que les permitió eso ¿listo? por acá ¿sí? algo por el estilo ¿listo? entonces por acá tenemos una tabla de productos en esa tabla de productos tenemos categoría esto no tiene relación entonces le denimos le creamos la relación eliminamos esa que estamos utilizando como relación ¿listo? entonces va a ser un sistema de de ventas entonces para hacer un sistema de ventas ¿qué necesito? primero una tabla de ventas entonces vengo por acá y como me creo la tabla ventas tiene un ID que es alto incrementable ¿qué más tiene la venta? la venta hay que factura si no lo manejan incrementables si no es un consecutivo de la diana y si ya no lo pueden poner alto incrementables sino que ya lo manejan por código ¿cierto? si sería un consecutivo de la diana ¿qué tiene? tiene una fecha ¿cierto? esa fecha puede ser un time stain y ese time stain puede ser por defecto ¿cómo le pongo por defecto para que me guarde la fecha apenas guarden? un current current time stain lo que nosotros para ya en MySQL el phpMyAdmin nos ayuda y lo ponemos cuando el phpMyAdmin pues él nos ayuda ¿cómo así que nos ayuda? si nosotros venimos a nuestra tabla le damos por ejemplo a este él por ejemplo acá en predeterminado yo le puedo poner el current time stain ¿qué hace esto? de que cada vez que guarden la base de datos él siempre cobe la hora del sistema guarda ese campo ¿listo? si el framework también ¿cómo hacen ustedes para que el framework haga eso? tienen que crear el campo createAd y updateAd antes que yo no lo quiero hacer para que la base de datos lo haga sino que yo vengo acá y le pongo un campo que llame createAd stand y pongo y esos campos ¿qué hacen? cuando me guarde un registro él automáticamente me guarda acá y cuando me modifiquen ese registro él automáticamente guarda la fecha acá exacto si aquí en el historial ya tienen que hacer pues un lock una tablita de lock que te vaya guardando como cada movimiento pero él siempre te va a guardar la última ¿qué más tiene la tabla de venta? tiene un valor cierto no vamos a ser clientes porque porque tendríamos que hacer tabla de clientes y no alarga la cuestión pero ya saben que una venta tiene un cliente ¿cierto? tenemos que asociarle a un cliente ¿qué más tiene la tabla de venta? por los productos cierto pero una venta puede tener muchos productos y un producto puede tener muchas ventas entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? entonces dejemos ventas así como está esta entonces como yo sé que un producto puede tener muchas ventas y una venta puede tener muchos productos yo vengo y hago la relación intermedia aparte de tener esa relación intermedia tener los dos campos de 20 productos ¿qué más tiene que tener? ¿qué campo tiene que tener? la cantidad ¿cierto? y valor no el nombre no porque el nombre ya lo traemos con el ID y un valor pues el unitario el valor pues que vale listo entonces ya tenemos nuestro digamos nuestro sistema para hacer nuestros permisos y para hacer nuestro sistema de venta listo entonces ya que tengo mi base de datos entonces vengo por acá database sincronic model casi quiero pongo el nombre de de mi modelo vengo por acá seleccionamos el modelo que pues el nombre de la base de datos y ejecutamos el script no salió errores si venimos a nuestra base de datos ya acá tenemos esas nuevas esas nuevas tablas si es que un modelo relacional no necesita siempre llevar relación entonces usted puede tener acá digamos un conjunto y por acá vea que esta ni se relaciona con ninguna ah si hay gente que todavía está cerradita y dice y dice que no se pues que no después no que no debe pero si claro mira base de datos grandes y hay base de datos unas que no tienen relación no necesita tener todas lineecitas de relación entonces ya que tengo eso ya que tengo mi base de datos entonces tengo páginas rojas páginas y entonces me vengo para acá para mi proyecto lo primero que hago es para ir a mis modelos entonces vengo y voy a crear los modelos de las tablas que acabo de crear entonces vengo creo un nuevo modelo y le pongo ese modelo hay un paquete pero no se si está para 5.4 yo lo utilice pero para 5.2 es un paquete que te hace eso y te coge la base de datos y te crea todos los modelos o te coge la base de datos y te crea todo el club el creador de club es el que te hace todo eso pero no se si está para 5.4 vamos a tarea ahorita les cuento páginas entonces en estas páginas venimos y pegamos entonces cual es la clase páginas si yo por ejemplo no le puse ID a esta tabla o sea yo no le puse el nombre ID que tengo que hacer crear public primary key y el ID cierto y decirle cual es el primary key de mi ID pero si yo si yo le puse ID fui coincido si le puse ID entonces ya solamente tengo que venir acá decirle como se llama la tabla como se llama la tabla páginas esto que tengo que decirle más no porque el time stand como el otro ah bueno este si a este si le toca decirle time stand falso cierto es público protecte o público cierto entonces ponemos acá público time stand igual a falso porque porque no le creamos los dos campos ni el trid ni el luvd cierto por eso tenemos que ponerle que sea falso y que me falta acá protecte el filable cierto filable y eso es un array donde yo voy a indicar cuáles son los campos que es menos el ID cierto entonces nombre url icono un cuadro url icono entonces tengo una pregunta ahí si no esa clave es de silencio si no por ejemplo tienes una tabla a la cual es llegada cinco claves por año las claves por año las claves por año están en las de silencio pero si no le supone que uno debe tener un modelo por esta tabla para que sea clave intermedia si pero usted tiene que insertar en esta tabla esas claves por año ahorita lo vemos cuando estamos haciendo el de ventas que tenemos que insertar en esa intermedia ahorita lo miramos como es entonces ya listo creamos el de páginas vamos a crear el de vamos a crear el de páginas vamos a crear el de rol no es necesario si el de rol y el de ventas y el de ventas hash products entonces creamos otro modelo que llame rol punto php otro que llame ventas punto php ¿cuál es el otro? ventas hash pues si como la relación hash ventas y productos listo y acá entonces me sirve este señor entonces vengo para acá ya digo que este rol y que tiene rol solamente tiene nombre y como no le creamos el crea ni el update antes ponemos timestamp false ah perdón y el nombre de la tabla sería rol ya nos venimos para acá para ventas damos ventas y que tiene ventas ventas tiene el crea del update no no tenemos que poner porque el lo trabaja por debajo antes ponemos el valor como si este es lo tenente ya no ponemos que no me guarde cierto porque tiene los dos campos crea ad use de ad para que me pueda guardar automático y por último venimos a ventas que tiene este señor este señor tiene las dos primarias las dos por años las ventas has productos no pero que me dejan decir esas barbaridades entonces ventas ID productos ID entonces sería ventas ID productos ID cantidad y valor unitario cantidad y valor unitario como no tenemos sign stand entonces le ponemos sign stand falso listo ya tenemos todos mis modelos ya que tenemos todos mis modelos entonces vamos a traer el login entonces vamos a llenar la base de datos para poder traer el login entonces venimos por acá vamos a crear roles entonces vamos a crear dos roles creamos un rol que sea administrador y creamos un rol que sea usuario listo ya que tenemos nuestros roles vamos venimos acá y al usuario rol las páginas ahora vamos a crear unas páginas listo entonces páginas por ejemplo vamos a crear la página de productos ese va a ser el papá entonces yo digo productos url no tiene por qué hacer el papá icono vamos a ponerle papá cualquier uno y le decimos que va a papá entonces digamos le es cero vamos a poner un cero para que digamos que es papá listo entonces este va a ser el registro uno ahora que hacemos por acá entonces vamos a hacer un que llame crear producto url entonces ponemos acá producto todos crear y icono pam pam e check vamos a poner esto del mismo y como este es un hijo le vamos a decir que el papá tiene como id uno si guardamos entonces sería algo así este es el papá que tiene id cero y hay un hijo de ese papá entonces acá le estamos viendo que el papá de este hijo es uno vamos a insertar otro vamos a insertar listar productos por ejemplo no nosotros le pusimos cero para que él reconozca ahorita lo reconozcamos como papá o sea los que tengan el padre cero es papá y los que no tienen cero es porque es un hijo y ahí va a estar el id del papá eso ya lo entendemos como cuando lo comencemos a listar en su momento de pronto no pero más ahorita listar productos ¿quién es el papá de este? ¿cuál es la primariqués del papá de este señor? no la primariqués del papá de este señor uno ¿cómo así? este señor es papá y es el papá de estos dos ¿por qué sé yo que es el papá? porque aquí estos dos acá tienen uno que es este id vamos a crear otro papá vamos a crear un papá que es ventas como no tiene vrl es fa fileo por ejemplo y padre cero porque este va a ser papá tenemos uno dos tres ¿este cuál sería? ¿el registro qué? cuatro ¿cierto? si yo vengo acá y vengo y pongo crear ventas entonces pongo ventas create icono fa fa file o y el papá sería el cuatro entonces vamos a ver entonces tenemos el papá productos que lo reconocemos porque tiene un cero y buscamos los hijos ¿cuáles son los hijos de papá? acá porque este tienen el uno ahora sigue el papá cuatro ¿cómo sabemos que es papá? porque tiene cero y los hijos venimos y buscamos acá y él acá le dice el ID del papá si es papá pone cero si es hijo pone el ID del papá entonces ahorita vamos a poder buscar claro eso ¿quién no entendió? bueno listo entonces ahorita lo entienden mejor cuando lo comencemos a buscar listo muchacho entonces ya tendrías que ponerle digamos otro código si usted tiene hijos de hijos entonces ya tendrías que hacer otro campo donde diga cuál es el hijo del hijo el cuñado el abuelo el bisqueabuelo usted dice que si quiere dar ventas tiene un hijo si quiere dar ventas tiene otro hijo el ID del hijo sería así tendrías que crear no porque no estás diciendo que ese es papá o sea tienes que tener otro campo donde digas que ese es papá pero hijo de este exacto entonces por eso tienes que crear otro campo o sea si usted va a llegar a ese nivel de menú de que vas a tener menú sobre su menú y sobre su menú tienes que crear otro campo para decir que este es el papá del hijo y este es el hijo del papá entonces tendría que crear otro campo igual llamado o padre o su padre otro campo que llame su padre cierto donde usted diga su padre y ahí donde usted dice listo acá con padre dijo que era cero cierto pero con este dice que es hijo de pues que tiene un hijo y los que no tenga su padre pues ponle un menos uno un valor pues que usted ahorita cuando esté recorriendo se dé cuenta que es y venimos acá a rol has página y venimos a insertar entonces entonces decimos vea rol id el rol 1 que es administrador que va a tener va a tener el papá y a los hijos el rol 1 va a tener todo cierto el rol 1 va a tener todo usted de acá el papá quien es el papá el rol 1 usted el rol 1 va a tener permiso a la página 1 a la página 2 a la página 3 a la página 4 exacto ahora va a insertar el rol 2 el rol 2 solamente va a tener acceso a crear productos el rol 2 tiene acceso al papá que es productos y tiene acceso a el crear productos y ya listo acá le dijimos que el rol 2 tiene acceso al papá porque tenemos que mostrar el papá pero dentro el papá solamente tiene acceso a este hijo que es el crear productos listo bueno entonces venimos ya ya tenemos nuestra base de datos configurada php artisan serve listo ya que tenemos nuestra base de datos configurada ponemos el video para que sepan que ahorita vamos nombrando entonces hay configuración de base de datos para que no tengan que ser tan largo entonces hay configuración de base de datos